Con 147 casillas ubicadas en las agencias y colonias que integran el municipio de Oaxaca de Juárez, con una mínima participación de la ciudadanía, se realizó la consulta ciudadana. El secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego, dijo que la gente que acude a las casillas a votar son los interesados en el tema. Esto, al finalizar la emisión de su voto en la casilla 480, ubicada en San Felipe del Agua. José Zorrilla de San Martín Diego, indicó que en caso de que la consulta arroje como resultado que no se construya el centro de convenciones, no se construirá. Pero que yo creo que mueve a los interesados, mueve a los más interesados. En Oaxaca hay un sector importantísimo que tiene que ver con el turismo, transportistas, hoteleros, restauranteros, en fin, creo que quienes tienen mayor interés en el tema son quienes salen a emitir su opinión si están de acuerdo o no están de acuerdo en una obra pública de esta manera. Zorrilla de San Martín Diego confió en que el resultado sea positivo, ya que dijo con la construcción de este centro cultural y de convenciones, la ocupación en temporada baja se elevará a un 55%. Que los resultados de la consulta, si es a favor, se construirá y si es en contra, no se construirá. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MBM Televisión, Carime Cruz. Dé approja del ekipo en torno central para MBM Televisión, Carime Cruz. García Ferd Squad.